Bueno, se ha sabido que José Daniel Ferrer está en terribles condiciones, golpeado, arrastrado, torturado, que desde ahora está en huelga de hambre, que los están matando en la prisión. Y quiero recordarles a todos que vamos a estar protestando mañana viernes en Washington a las 12 del día frente a la embajada cubana por la liberación de José Daniel Ferrer García y por la liberación de todos los presos políticos cubanos. Así que los invito a participar. También van a salir guaguas de Miami. Pueden llamar a los teléfonos. Y de Texas también van a salir guaguas. Pueden llamar a los teléfonos para las guaguas de Miami. Les voy a decir ahora mismo el número de teléfono para que llamen si no tienen reserva todavía. No sé si todavía quedan espacios porque sé que se estaban llenando las guaguas. Búsquenlo en mi Facebook. Lo puse en mi Facebook. Creo que es aquí. Ok, lo tengo acá. Es 786-219-7671 y 786-717-6334. Ahí pueden llamar para reservar para ir de Miami a Washington mañana. Sale hoy, me parece, la guagua. No sé si dará tiempo. Vamos a estar mañana a las 12 del día en Washington frente a la embajada de Texas. También va a salir una guagua, me parece. Vamos a protestar porque lo que están haciendo es matando a Ferrer miserablemente. Así que vamos a exigir su liberación y la de todos los presos políticos. Tengo otra cosa. Quiero hablar sobre el sábado. Va a haber una protesta contra la negativa de los reyes de España. Reunirse con la oposición en Cuba y además para que suspendan esa visita o para que pidan la liberación de José Daniel Ferrer. Es una protesta que está organizando Somos Más. La convocó Alicia Arávila y va a ser el sábado 9 de noviembre a las 12 del día frente a Coral Gables en el 2655 de Leung Road en Coral Gables. Me parece que ahí hay algo, un consulado español o algo así. Va a ser el sábado a las 12 del día. Viernes a las 12 en Washington frente a la embajada cubana y sábado a las 12 del día frente a la embajada, el consulado español en Miami. Y también quiero hablar sobre la protesta que está organizando Alex Otaola contra el concierto que va a dar la perra comunista de Jaila que defiende a los dictadores que están matando a Ferrer. Así que el 14 de noviembre a las 8 de la noche frente a Estudio 60 en Miami hay una protesta porque esta descarada comunista, cómplice del régimen asesino de los Castro, va a dar un concierto ahí como si nada pasara, como si aquí uno fuera lo último, la última carta de la baraja. Pues no. Protesta con Alex Otaola el 14 de noviembre a las 8 de la noche frente a Estudio 60 en Miami. Recuerden, mañana viernes nos vemos a las 12 del día frente a la embajada de Cuba en Washington y el sábado frente al consulado español en Miami y el 14 de noviembre frente a Estudio 60 contra Jaila y todos los artistas comunistas. Si quieren cantar, que vayan a cantarle a La Piedra y a Canel en Cuba. Y les aconsejo a DCMED y a gente de zona que se ubiquen o se larguen porque no vamos a darles tregua. Ellos no nos dan tregua a nosotros, nosotros no vamos a darle tregua a ustedes tampoco. ¿Ok? Protesten, protesten, protesten. Libertad. ¡Gracias!